Buenos días, un saludo para todos los que nos escuchan en este momento. Continuamos en esta serie de videos con el Dr. Jorge Carvajal, donde estamos trabajando la paz en los diferentes territorios de la conciencia. Bienvenido, Jorge. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Qué tal viaje? Muy contento de que estés por aquí en tu tierra. Sí, sí, ha sido una experiencia maravillosa y aquí estamos, aquí estamos disfrutando de la tierrita. Bueno, nosotros hemos hablado de la paz, más que hablar, es tratar de llevar a una vivencia relacionada con nuestros territorios internos, que son nuestros centros de energía. Porque si dejamos que la energía fluya, que se apacigüe, que pueda desarrollar su... ir por su cauce, pues, nos realizamos. Y cuando nos realizamos, estamos contentos en nosotros, somos felices, y cuando somos felices tenemos paz, ¿no? Así que la paz alimenta la felicidad y la felicidad alimenta la paz. Qué bueno es que pudiéramos ocupar el territorio que nos corresponde. Bien, difícil, sobre todo en un mundo como el de hoy. Pero ahí tenemos ese gran desafío. Muy bien, Jorge. Lo que vamos a mirar hoy es el territorio del tercer centro, ¿no? Que yo creo que es, además, un punto clave en este camino, en donde las emociones a veces nos hacen entrar en conflicto, o estamos demasiado inmersos en ellas. ¿Cómo podemos, de alguna manera, mirar este territorio y buscar esa paz? Ese es el territorio más importante en la regulación de nuestra energía emocional. Digamos que el plexo solar es un punto culminante en la evolución que va desde lo mineral, que es más estático, a lo vegetativo, a lo vegetal, que todavía es estable porque tiene raíces a esa gran liberación que consiste en desprendernos de las raíces. Y, claro, surge el milagro de la conquista de un territorio. Y en esa conquista del territorio a veces nos luchamos, defendemos, queremos un territorio nuestro, uno para nosotros. Entonces formamos el territorio de nuestra familia o de nuestro yo, el territorio de nuestra pequeña comunidad, a veces de nuestro país. Y a veces nos quedamos atrapados en ese territorio, que es necesario para la supervivencia. Todo esto concierne a la liberación de un gran potencial en el contexto de la evolución, que es el potencial de una energía que estaba retenida y que de pronto se moviliza. Nacemos al movimiento. Y al nacer el movimiento, nacemos a la expresión genuina de la emoción. Porque no podríamos hablar realmente de emoción en el término preciso de la palabra, entre los minerales y los vegetales. A lo mejor hay un cierto tipo de sensibilidad y reactividad, pero no es energía y movimiento que llamamos la emoción. Por eso es tan importante el plexo solar. Y tal vez pasamos miles de millones de años de evolución para llegar a esa fase evolutiva que constituye la primera gran liberación del potencial evolutivo contenido en la semilla que el creador o que la creación puso en el seno de la naturaleza. Bueno, ya digamos que conquistamos nuestra naturaleza animal y por millones y millones de años pasamos desarrollando esa naturaleza animal. Uno lo puede comprender cuando observa al reptil, por ejemplo, la serpiente que tiene un pequeñito horizonte de la vida y que está más orientada hacia la tierra. Pero si nosotros observamos, más allá de las serpientes, el saúrico y el caimán que empieza a levantarse, que tiene también su comportamiento instintivo, mucho más primitivo, entonces vemos cómo se aumenta, como la perspectiva del horizonte. Ya no estamos tan orientados a la tierra y surge una parte del paisaje de la vida. Y así nos vamos elevando progresivamente hacia el reino animal. Esta mañana yo tenía aquí a mi perrito que me saltaba y que miraba con ternura y con esa devoción. Y yo me digo, Dios mío, cuánto ha transcurrido entre el saurio, o entre el reptil, y un animalito que ya expresa la ternura, la alegría, la devoción, que se regocija, que se entristece. Cuánto ha podido transcurrir entre todo ese ascenso y el paso a través de las aves y el paso después a través de los primates y el descenso de los árboles a la tierra e ir conquistando nuestro territorio cuando todavía éramos un poquito de animalitos y un poquito de hombres, caminando por las estepas, caminando más allá del valle del rift, en esa gran herida planetaria de la falla del rift, de donde salió por lo menos la humanidad actual. Así que ahí lo que estamos recogiendo son millones de años transcurridos con una energía muy poderosa que ha garantizado nuestra supervivencia y que es la energía de la inteligencia instintiva. Bueno, y aquí estamos, Marcela, todavía un poquito ahí a caballo entre lo que la tradición llama camas, camas es lo camásico, se refiere a la emoción, al campo astral, y manas es lo manásico, se refiere al campo mental. Nosotros somos un poquito de manas y un poquito de camas, es decir, que nos movemos en esa interfase cama-manásica y en esa interfase reconocemos que pensamos, pero nuestros pensamientos no están exentos de emoción y de sentimiento, no tenemos razones puras. Y frecuentemente las emociones más primitivas predominan, que es el instinto territorial de garantizar nuestro propio territorio del que hemos sido desplazados tantas veces en nuestra vivencia a través de la corriente de la evolución. Es decir, que a veces nos comió el tigre, qué sé yo, o perdimos nuestro territorio por una invasión de otras manadas, o íbamos como mariposas en nuestra bandada, en nuestra migración, y nos comieron los pájaros, qué sé yo, pero sigue pasando, es decir, que tenemos ese gran conflicto y es la necesidad de un territorio. Y cuando ese territorio se ve amenazado, literalmente se ve amenazada nuestra identidad, nuestras raíces o el sector que hemos demarcado con nuestro movimiento. Claro, si uno ve el perrito que se levanta y va marcando con su orina el territorio y se va apropiando de un territorio que corresponde al sistema límbico y al instinto y que él reconoce con su olfato, pues digamos que eso no lo hemos perdido. Hay un cierto territorio interior que hemos de preservar para poder germinar a nuestra humanidad. Así que ahí tenemos nosotros la poderosa fuerza de ese tercer centro que en nosotros representa la herencia del reino animal, así como el primero representa la herencia del reino mineral y el segundo lo vegetativo, la unión, la fusión de la luz y la tierra. El reino vegetal, bueno, ya ahí nosotros tenemos la herencia del reino animal que va ascendiendo porque a su vez ese instinto territorial tiene muy distintas manifestaciones según la especie animal de la que se trate. De la misma manera en el ser humano, nosotros somos como subespecies humanas que tenemos distintas fases evolutivas. Entonces algunos estamos todavía en ese sentido de la territorialidad de lo mío que es una necesidad de autoafirmación de que no me vayan a quitar mi territorio porque uno de los grandes conflictos en la evolución es el conflicto de desarraigo cuando uno pierde su tierra, cuando pierde su territorio, cuando pierde ese espacio que le pertenece, que digamos uno ha marcado ya no orinándose en él, sino desde el punto de vista de la conciencia. Bueno, es ahí donde estamos. Por eso es tan interesante el acceso al plexo solar. Además, Marcela, porque si nosotros miramos el símbolo humano nos encontramos que hay una barrera que separa lo que está abajo de lo que está arriba y esa barrera es el diafragma. Y si uno observa anatómicamente o fisiológicamente se constata la enorme diferencia de lo que está por debajo del diafragma que está por encima del diafragma. Digamos que debajo del diafragma hasta el tercer centro nosotros completamos lo que la tradición llama el desarrollo del primer sistema solar, ¿sí? Y encima del diafragma nosotros podemos o estamos bajo la influencia del segundo sistema solar. El primer sistema solar es el que desarrolla las leyes de la inteligencia activa, las leyes de la naturaleza. Y el segundo sistema solar, que es el actual, es el que desarrolla las leyes del amor. Digamos que en el primer sistema solar nosotros llegamos hasta la posesividad, hasta la posesión, hasta demarcar nuestro propio territorio. Pero a partir del desarrollo del segundo sistema solar, que es un sistema solar de conciencia y de amor, nosotros desarrollamos la capacidad ya no de poseer, sino de entregar, de compartir, de dar. Y todo eso está en relación a un dipolo, a una energía que es complementaria, que es la del tercer centro, donde está el estómago. Ahí nosotros absorbemos, comemos, captamos, afirmamos nuestro territorio interiormente. Y el cuarto centro, donde está el corazón, allí entregamos, nos damos. Digamos que esas energías son complementarias. Y por esa razón, un buen desarrollo del tercer centro es necesario evolutivamente para que podamos desarrollar el cuarto. Es decir, sin instinto no habría amor. Y sin amor no habría intuición. Y así lo vamos leyendo como en esa escala evolutiva. Jorge, en los últimos años se ha puesto bastante más en común el tema del cerebro entérico. Algo que ha sido yo creo que clave en este comprender lo que somos los seres humanos. Y esos instintos de los que hablas tú. ¿Cómo podemos trabajar ese cerebro? ¿Cómo podemos volverlo inconsciente, consciente, para que ya no estemos dominados por esa parte animal, sino podamos ascender a la conciencia del corazón? Afortunadamente tenemos el cerebro entérico, que hace muchas cosas por nosotros, porque no tendríamos posibilidad de acceder y controlar tantas cosas. Digamos que tenemos un cerebro vegetativo, automático, reptil, que controla miles de millones de cosas. Imagínate que tú estuvieras pensando cada segundo en cómo controlar tu peristaltismo, tu presión arterial, tu ritmo cardíaco, tu respiración. Afortunadamente, aunque esté dormida, eso se hace automático. Y esos pilotos automáticos han favorecido el que nosotros nos remontemos y libremos nuestra conciencia. Así que no se trata de hacer consciente lo que hace el cerebro entérico, sino de emplearlo bien, de cultivarlo bien, de cultivar nuestra microbiota, de comprender que es que el cerebro entérico tiene más de 500 millones de neuronas. Y eso es una maravilla, sí. Que el cerebro entérico, hay una molécula muy importante para la paz, para la felicidad, para el sentido de alegría, el contento interior, que es la serotonina. Pero si nos diéramos cuenta que el 90% de la serotonina se produce precisamente del cerebro entérico y que la materia prima para nuestros neurotransmisores más importantes para la función del cerebro se están produciendo a partir de los aminoácidos que son absorbidos en el cerebro entérico, entonces tendríamos otra consideración. Yo creo que no se trata de ser consciente de la tripa. Bueno, allá la tripa que ha aprendido millones de años a hacer bien lo que hace, lo que se trata de ser consciente de lo que la tripa necesita para hacer bien hecho su trabajo, que es un trabajo literalmente de automatismo. Y ese automatismo tiene que ver con el metabolismo, con los procesos de absorción y el equilibrio con los procesos de eliminación. Pero no solo se refiere al metabolismo en el sentido químico, sino también en el sentido emocional. Hay muchas emociones que estamos procesando a nivel de los órganos del tracto digestivo. Es decir, que nosotros también anabolizamos, catabolizamos, absorbemos, nos lucimos de las emociones, generamos desechos emocionales de los que nos debemos deshacer forzosamente y ahí hay un ritmo permanente. Yo, por decirte algo, dijeron a mi papá o no lo dijeron. Si mi papá es indigesto, para mí no va a ser solo indigesto mi papá, sino que toda la vida va a tener conflictos con la autoridad. Es posible que yo ni siquiera me trague a una persona. Imagínate, con el alimento, pues si uno no lo traga, no va a poder aprender, no va a poder digerir, no va a poder utilizar ese proceso para crecer. Y es lo mismo con las personas. A veces la gente se nos queda trancada en la garganta y eso nos puede producir una laringitis o una faringitis o un espasmo glótico. A veces la gente o las relaciones humanas se nos quedan en el esófago, entre el esófago y el estómago y entonces a lo mejor vamos a experimentar ardor. Y ese ardor que se da con el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, cuando hay algo que no pasa, también se puede dar con una persona. Yo he visto que muchas enfermedades acidopépticas y muchas turbulencias a nivel de esa válvula que llamamos el cardia, se quedó en el esófago con el estómago, tienen un origen emocional, tienen un origen psíquico. Y aquí sí es importante empezar a hacer conciencia. ¿Cuál es la emoción que me perturba? Porque hay emociones que me pueden producir una gastritis, otras que me pueden producir una colitis. Las cosas más duras de digerir van a afectar el páncreas y van a crear una gran marea emocional. Cuando tenemos un conflicto territorial, cuando nos sentimos desplazados de nuestro territorio, automáticamente tendemos a autoafirmarnos con ira, porque la ira es un movimiento hacia la autoafirmación. Pero si esa ira no se puede proyectar y convertirse en movimiento de defensa, de afirmación en el territorio, se queda retenida. Y cuando se queda retenida, de pronto se ha acumulado mucha energía de la ira, se desborda. Eso lo llamamos cólera, un ataque de cólera en el cual pierdo el control. Pero si la capacidad de represión y de resignación es muy grande, entonces lo que hacemos es que entramos en un resentimiento, o entramos en el odio, o entramos en la amargura. Son expresiones del mismo tipo de conflicto, de autoafirmación, en el que no hemos podido desarrollar ese instinto de tener un territorio interior. Pero lo mismo ocurrió con una pareja. Todos nosotros necesitamos un territorio interior. Así sea nuestra señora, ella necesita un territorio suyo y nuestro esposo necesita un territorio que sea suyo, que sea propio, en el que se pueda afirmar, se pueda interiorizar. Pero cuando nos invadimos los territorios, aún los territorios de los hijos, de los adolescentes, cuando negamos esa posibilidad de autoafirmación, se generan amarguras, odios, resentimientos, pero lo desafortunado es que esto hace implosión. Es decir, que como no explota afuera, va a explotar adentro. ¿Y dónde explota? En el hígado. Muchos problemas biliares son simplemente problemas de sentimientos retenidos y no bien procesados. Y lo llamamos disquinesias biliares y vamos a buscar si hay cálculos o hay alguna cosa, hay pólipos en la vesícula y resulta que no hay nada, que lo que hay son sentimientos, hay contenidos y retenidos y no se han podido procesar. Muchos reflujos gastroesofágicos es porque hay un impacto sobre el plexo solar. Hay una cadena de ganglios que son los del plexo celíaco, que son procesadores de información. Pero cuando hay una información emocional que se queda visceralmente retenida porque no tenemos manera de expresarla, entonces tratamos de devolverla y al devolverla hacemos un reflujo que va desde el duero al estómago, del estómago al esófago y al último hasta que nos quema la garganta, que nos queman los pulmones. Pero no sabemos que el origen no solo es la dieta física, sino que es la dieta emocional. Y también hay muchos conflictos que, por ejemplo, en España se llaman de guarrada, nosotros podríamos traducirlo como una jugada sucia, ¿no? Cuando te hacen una jugada sucia, aquello que tú no te esperas, especialmente de alguien que está muy adentro, por ejemplo, si es un hermano, si es tu papá, si es tu mamá, si es tu marido, y tú lo interpretas como un conflicto de deslealtad, un conflicto cochino, algo que tú no te esperabas, automáticamente haces un conflicto a nivel del colon. Puedes hacer una colitis ulcerativa o un colon espástico o simplemente un estreñimiento o la diarrea según la connotación del conflicto. Así que esto es muy importante. Nuestra desvalorización más importante es porque perdemos nuestra raíz, porque perdemos nuestro espacio, porque perdemos nuestro territorio y allí obviamente estamos perdiendo nuestra paz, la paz que necesitamos cuando nos podemos autoafirmar en el territorio que nos corresponde. Jorge, y ese territorio del Tercer Centro también hace parte del triángulo de autorreconocimiento que es tan importante. Y lo que tú dices, ¿no? Esa polaridad, ese tener parte de nuestra madre y de nuestro padre y cómo si tenemos eso en armonía también ese territorio va a estar más firme, ¿no? Sí, nosotros tenemos, claro, simbólicamente, si tú miras el hígado y el vaso, ¿sí? Están ahí debajo del diafragma en la parte superior del plexo solar, tienen funciones muy diferentes, ¿sí? El hígado tiene función sobre todo anabólica, no es lo que está favoreciendo la absorción de nutrientes. Y el vaso es más catabólico, produce glóbulos blancos para atacar aquello que no corresponde a nuestra identidad, para atacar los bichos o para atacar los gérmenes extraños, por ejemplo, por un lado y por otro lado, mientras el hígado, por lo menos a nivel embriológico, favorece la producción de glóbulos rojos de sangre, el vaso lo que está haciendo es secuestrando glóbulos rojos y plaquetas cuando ya van estando envejecidos. O sea que su función es como un dipolo y también hacen parte de ese triángulo de autorreconocimiento que no solo es el hígado y el vaso, sino que también es el timo. Ya el timo está por encima del diafragma. Entonces es muy bonito porque es que cada órgano y cada sistema es un código de inteligencia y esos códigos de inteligencia tienen que ver con nuestras emociones, por ejemplo, conflictos que se relacionan con nuestra posibilidad de indigencia. Es decir, que cuando vemos amenazado nuestro granero, nuestra reserva económica, cuando la alimentación, como en esta crisis, por ejemplo, hay un gran interrogante respecto de las cosas básicas para la supervivencia, el hígado se puede afectar. Pero, por ejemplo, el hígado está relacionado en la connotación de la energética china con la madera, y es la madera la que cuando se enciende crea el fuego que nutre el corazón y es bien especial porque es que si el hígado no funciona bien, después vamos a verlo, no funciona adecuadamente el corazón. Eso es cierto desde el punto de vista simbólico, sutil, emocional, pero también es cierto desde el punto de vista fisiológico, literalmente cierto. Si el hígado no funciona adecuadamente o lo maltratamos, pues vamos a tener un exceso de colesterol, de grasas de mala calidad, vamos a tener una angiosclerosis, es decir, que vamos a dañar el corazón y el sistema vascular. Pero lo otro que también es muy importante, el vaso dentro de esa connotación de la energética china representa la tierra, ¿sí? Y esto representa la posibilidad de concretar, de afirmar de una manera densa, representa psicológicamente también la obsesión y a veces la compulsión. Es cuando uno ve a alguien obsesivo, compulsivo, se está refiriendo también a una disfunción esplénica o del vaso que es como un cerebro periférico y cuando uno ve a alguien que tiene odio, pues el que tiene odio no puede ejercitar el amor que nace de su corazón. Así que la energía del resentimiento, la amargura y el odio van a hacer que nos quedemos estancados debajo del diafragma, en el plexo solar, viviendo esos sentimientos instintivos y que no podamos ascender a la solidaridad, al altruismo, a la compasión, a las emociones que son las armónicas del corazón. ¿Y cómo podemos hacer para que la barrera diafragmática no sea una barrera, sino al contrario, sea un paso entre el tercero y el cuarto chakra? De hecho es eso, es un paso, es un puente, entre el tercero y el cuarto, fisiológicamente hablando. Si tú tienes emociones negativas retenidas en el plexo solar, el diafragma tiene tendencia a paralizarse, es decir, que su movilización no es esa movilización que permite el diálogo entre el tercero y el cuarto centro. Es muy bonito porque en el Chocó la población negra de allí utiliza mucho las hamacas, ¿no? Entonces, cuando un niño se va a dormir y lo arrullan en una hamaca, pero ese arrullo sigue el mismo ritmo de la respiración. Lo que mece el diafragma es la respiración. Si nosotros tenemos mucha angustia, la respiración se hace superficial y se hace rápida y se alteran todos los ritmos del cuerpo. pero cuando nosotros estamos tranquilos y relajados, como cuando estamos dormidos profundamente, nuestra respiración es más acelerada, es más lenta, es más profunda y hay un movimiento de masaje del diafragma que desciende al plexo solar y que asciende al plexo cardíaco está haciendo esta excursión. Pero claro, nosotros, esto es una vía de doble dirección. Si tú estás relajado, respiras profunda y lentamente, pero si tú respiras profunda y lentamente te relajas. Así que la primera recomendación es muy sencilla, es hacer uso de ese conocimiento de la fisiología y de una antigua ciencia muy profunda que es la ciencia del pranayama, la ciencia de los ritmos y la ciencia de la respiración. Así que tú respiras, cuando estás enojada, literalmente no respiras, te atacas y respiras como un perrito cansado, respiras superficialmente. Si tú te acostumbras a llevar varias veces al día la conciencia a tu respiración y te dices mi respiración es lenta, es rítmica, es pausada y es profunda, varias veces te lo dices mientras observas tu respiración, la energía sigue al pensamiento y vas a terminar respirando rítmica, lenta, profunda y pausadamente por unos segundos, pero si eso lo vas haciendo, este es un micro hábito y este micro hábito repetido va generando un nuevo programa y una nueva pauta hasta el momento en que seas capaz de inducir voluntariamente la respuesta de relajación o hasta el momento en que seas capaz de respirar una emoción porque uno puede respirar las emociones y transmutarlas y transmutarlas y yo puedo respirar esta angustia e inspirar, reconocer y en la respiración lenta, pausada y profundamente voy a proyectar un sentimiento de serenidad. No importa que no sienta el sentimiento porque al comienzo va a ser muy difícil, con que tú lo pienses ya la energía sigue el pensamiento. Es como cuando tú tienes el hábito de estar muy seria y cultivas micro hábitos de sonreír, de sonreír de vez en cuando, aunque te rías de ti, no importa, ¿sí? Va a llegar el momento en que eso se vuelve parte de tu vida cotidiana, algo natural y con eso pues induce la respuesta de relajación. Cuando tú observas la respiración pues aprendes a observar muchas cosas. Yo primero empiezo observando mi respiración, luego puedo observar una emoción, un comportamiento en la vida, después puedo observar cómo ha sido mi día llevando mi conciencia al recorrido en el día y reconociendo mis turbulencias para poderlas superar. Es decir, que me voy metiendo en el territorio del observador y el territorio del observador es el territorio de la paz. Hay también algunas propuestas muy bonitas si es que un buen presente resuelve el tema de un mal pasado. Yo puedo haber vivido una emoción negativa y haberla dejado represada y congelada en el pasado, pero desde el presente yo la puedo liberar. ¿Y cómo la puedo liberar? Respirando porque no hay nada más presente que la propia respiración. ¿Y cómo la puedo liberar? Llevándola al corazón porque no hay nada más presente que el ritmo del corazón que es a un ciclo por segundo. Así que tenemos muchas propuestas de la psicofisiología, de la psicología emergente que nos van a permitir procesar esos sentimientos retenidos y liberar lo mejor de lo que está contenido en esos sentimientos para poder utilizar su energía que ya hemos visto la emoción es energía en movimiento. Jorge, cuando uno ve a los niños, por ejemplo, el que los ve respirar o en fin, en las diferentes circunstancias, evidentemente el diafragma está muy libre, ¿no? Está mucho más suelto. ¿Cómo podemos de alguna manera recomendar a las personas que tienen niños para ayudar en esa gestión emocional y en lo que significa aprender a gestionar las emociones de una manera saludable para que ese diafragma no se endurezca y no crezca paz? Observar los niños, sí, los niños son maestros, sí, no son maestros desde la palabra, desde el intelecto, sino son maestros desde la vida, sí, los niños no tienen su mente hipotecada en el futuro ni siquiera en la memoria, ellos son la apoteosis del presente y la presencia y en la presencia del presente habita el observador que es el alma, que es el aprendiz en nosotros, que es el que puede transmutar las emociones negativas. Nosotros frecuentemente pretendemos enseñarle a los niños y aquí hay una cosa muy especial, a los niños, con ellos no podemos emplear el lenguaje de los adultos ni el lenguaje del debería ser que es hipotecarlos en el futuro ni el lenguaje de la culpa porque ellos nos lo tienen salvo cuando nosotros nos programamos desde la perspectiva de la culpa. El lenguaje con los niños es el de la vida, sí, lo vas a decir, pero dilo con tu vida, si vas a enseñar de la respiración, dilo con tu respiración, si vas a enseñar sobre la respuesta de relajación, dilo con tu relajación, si vas a hablar de las emociones, obviamente tú puedes hablar de las emociones pero en el resto del día estar enojada, estar irritable y estar iracunda y estar resentida, eso es un lenguaje dual, eso no tiene sentido porque tú estás negando con la vida lo que dices con las palabras y lo que dices con las palabras tiene un valor muy pequeñito, lo que tú dices con el cuerpo, con el movimiento, con la vida, con la música, con el sentimiento, tiene un valor mucho mayor que el intelecto y las palabras, entonces yo creo que nosotros frecuentemente desde nuestra programación, de nuestra desviación, digamos así, de adultos, desde lo aprendido, desde los condicionamientos, pretendemos modelar a los niños de esa forma y realmente lo que creamos son traumas, deberían ser condicionamientos que no tienen ningún sentido, cada niño es único, yo no hablo de la niñez o de la infancia, sino que cada niño es una nota única y nosotros lo único que podemos hacer es facilitar el que ellos den la nota que vinieron a dar, que sean originales como es un ser humano cuando es humano, porque de lo contrario pues nos comportamos como animalitos desde la programación instintiva o vegetativa o reactiva que viene en los estadios más primitivos de la conciencia, entonces al niño se le sonríe, se lo mira, se le abraza, se le invita, al niño no hay necesidad de reprimirlo, cuando ya tú estás en el campo de la represión, eso significa que has fracasado como maestro, como maestro y como aprendiz, porque si te dedicaras a aprender de tu hijo más que a enseñarle posiblemente tú serías el gran o la gran beneficiaria, deberíamos cambiar mucho la perspectiva educativa en relación con los niños, acercarlos a la naturaleza, un niño que cultiva, un niño que siente la tierra, que siente la naturaleza, que siente, que vibra con la música, no porque la escucha sino porque toca un instrumento, un niño que tiene paciencia para ensartar una aguja así y para tejer con el hilito y todo, yo lo conozco, son niños en paz, yo tengo dos hijos que son producto en su educación de un modelo Steiner que es un modelo a mí me parece maravilloso en que el niño no deja de ser niño, el niño juega cuando tiene que jugar y obviamente si en el tiempo de jugar juega, en el tiempo de aprender aprende, en el tiempo de responsabilizarse y responder desde lo que le corresponde a su edad va a responder pero si a un niño le quitamos la infancia porque él debería ser competitivo, vas a aprender matemáticas antes de que estés maduro para abstraer y para hacerlo entonces ni lo uno ni lo otro y ese pobre niño va a ser un neurótico porque va a estar enfrentado con las fuerzas de su propia naturaleza el plexo solar es muy bonito el plexo solar se hizo para volar como una mariposa para nadar como un pescado para reptar como un reptil es decir que tenemos todo eso pero si no dejamos vivir al universo reptil en nosotros al universo que disfruta de sus salas desde el plexo solar entonces vamos a matar la infancia que vive en nosotros en el plexo solar el plexo solar no es malo esas emociones pueden ser emociones de autoafirmación armónicas que van más allá del instinto de la supervivencia y que se van levantando en este prodigioso proceso de humanización que todos estamos viviendo así Marcela que yo le digo a la gente disfrute su plexo solar el problema del plexo solar va a disfrutar haciendo la digestión disfrutando los sabores y todo que bueno que disfrutes la comida el problema es que la comida no es pecado es que es que tú aprendas no solo a nutrirte no solo a sobrevivir sino a disfrutar de la comida a disfrutar de tus emociones a disfrutar de tu territorio de tu autoafirmación y así entonces podemos emerger desde el plexo solar con raíces suficientemente profundas para poder florecer como seres humanos hay técnicas muy sencillas hay una respiración que es conocida como la respiración de Harvard diseñada por Joan Boricenco en el departamento mente cuerpo de la Universidad de Harvard eso es una maravilla si tú aprendes conscientemente a mover el diafragma en la inspiración y hacer una respiración abdominal automáticamente obtienes una respuesta de relajación en la cual hay alrededor de dos mil genes que están cambiando su expresión de una manera armónica así que tenemos muchos muchos recursos muy bien Jorge pues entonces la próxima sesión hablaremos de esas prácticas para manejar la respiración y para armonizar el tercer centro muy bien muchas muchas gracias a ti Marcela espero que disfrutes de este bello país otra vez por supuesto muchas gracias Jorge nos vemos entonces listo adiós chau